Aplausos Para yo escribirle a mi hermano Que hace tres años que no lo veo Ay, que yo ya no soy aquel que era Ni quien debía de ser Yo soy un mueble civil Viguito viejo Ay, arrimaito A la paz Y si no es verdad Si esto que yo a ti te estoy diciendo Ay, no es verdad Que Dios te mande la muerte Y si me la quieres Eremos Y ahora nos va a acompañar Este pedazo de guitarrista Con una gran trayectoria Genial para todos nosotros Durante muchos años, Jerez Y en todas las partes del mundo Mi compadre Niño Jero Aplausos 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 Y los pasitos que yo voy Y que murmuraitos son Hay unos trompies sanican Y no los murmuró yo Hay unos trompies sanican Y no los murmuró yo Marinerito soy Tengo un retrato Con la niña que tengo ahí Jason Fernando Y aunque pongan en tu puerta Hay cañones de artillería Y aunque pongan en tu puerta Tengo que pasar por ellos Y aunque me juegue Esta es la vía Y tengo que pasar por ellos Y aunque me juegue Esta es la vía Y una vez que te quise Fue por el pelo Y ahora que estás pelona Ya no te quiero Ya no te quiero madre Ya no te quiero Y una vez que te quise Fue por el pelo Y lo de menos El quererte Y lo de menos El quererte Ay, pero ¿quién le pone el trabajo? Ay, que a la lenguilla Que de la gente La simoncita Tiene un simón La simoncita Ya se casó Y donde van los colegios Hay hospitalitos Y donde van los colegios Hay y al toque de la oración Hay uno entra Y otro sale Y tanita Ay, que anabastera Vente conmigo a la calle nueva Y que desgraciadito Fuiste Ay, barrio de Santa María Y que desgraciadito Fuiste Ay, un barrio con tanta gracia Ay, que de bomba Tú recibiste Y un barrio con tanta gracia Ay, que de bomba Tú recibiste Gitana Vente conmigo Ya donde te había llevado De andar tu no paseito Por la muralla real Por la muralla real Por la muralla real Gitana Vente conmigo Ay, ya donde te 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 Y ya donde te Ay, 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 ya donde te Yo no me caso con la solorrita maré, ay, por no te obligan a acionar. Ay, yo no me caso con la solorrita maré, ay, por no te obligan a acionar. ¡Eso! ¡Ale, mijero! ¡Eso es! ¡Ale! 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 ¡Uyé! ¡Ale! Sentadito en mi hamaca, sentadito en mi hamaca, juntito a la candela, y yo con mi tanao, que buena compañera. Viví los sueños, donosé, que gloria si verdad fuera. Viví en una cabaña, rodeado de flores entre las montañas, y un río cristalino que por mi puerta pase, y beber su agua y beber su cauce. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡ writing! Gracias.